¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Feynman? Muy bien, el chico padre. ¿Cómo andas, Edu? Hola, Adornis. ¿Qué haces, Javi? ¿Todo bien? Sí, la verdad que estoy feliz, feliz. Ayer llamó Dani Díaz, ayer me mandó fotos. ¿Serio? Como estaba pasándola y le digo... ¿Y cómo estás? ¿Bien? Yo te voy a contar, estaba en un barco en el medio del Caribe con su novia y unos amigos, porque termina de trabajar a las 3 de la tarde y se va a navegar. Que disfrute, viejo. En Miami. En Miami. Le dije, venite para acá. Claro. Pero no sé qué estás haciendo ahí. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo ahí? Venite para acá, Eduardo te llama. Yo lo sé. Parece que hay dos piquetes de la tarde, venite ya, no te los pierdas. Venite para acá. Que son fenómenos, además sin barbijos, ¿eh? Son de toples, es sin barbijos, piquete sin barbijos, ay Dios. Bueno, ¿qué novedades tenés, Eduardo, para impactarme hoy a la mañana? Ah, pero es un país tranquilo, ¿no? Están todos... Están todos muy tranquilos. Sí, gracias a Dios siempre nos quejábamos del país, nos quejábamos de los tres países. Tenemos el gobierno central, tenemos la provincia de Buenos Aires y tenemos la barreta. ¿Eh? Y la ciudad. Yo, ahora, cuando pasás, dijo Alberto que van a por unas barreras como Berlín y vamos a tener que mostrar el pasaporte para ir a beca. Ah, tremendo. Están todos locos, estos piensan que están locos. No, lo más preocupante que leí es lo que dijo un señor que se llama Arnaldo, Arnaldo Medina. Sí. Del Ministerio de Salud. Me suena. Que cree que van a postergar las restricciones. Sí, que las van a alargar. Sí, claro, pero hasta siempre. No, yo dije postergar, no, alargar. Sí, sí, sí. Eduardo, ya me dijeron de adentro que son tres meses mínimos que tienen pensado. Están locos. Pero habían dicho que era principio y fin. No, y juró el presidente, dijo, doy mi palabra. ¿Principio y fin? Es lo mismo que nada. A mí bueno, me dijo, doy la palabra, me asusté. Dijo, buh, a la mierda. Digo, yo confío, pero si usted no confía en su palabra, no me puede poner una firmita. Acá, acá abajo. Y el dedo con tinta. El dedo con tinta y dos fotos con fondo azul, por favor. No, son desastres. Están locos, están locos. Ahora, ¿ustedes tienen idea de la cantidad de vacunas que tenemos hoy? Dicen que vamos a tener ocho millones, pero en total. ¿Cuál, fin de año? No, de las que están llegando, más todas las que teníamos, vamos a llegar a ocho millones de vacunas ahora. ¿Cuántas vacunas tenemos ahora? No, dice, ¿cuántas tenemos ahora? Dice, 60.000. ¿Vacunas? No, muertos. Porque cuentan más muertos de vacunas. Claro, claro. Yo, la verdad, si viviera en otro país, y me pregunta cómo está la Argentina, digo, con una campaña contra el COVID desastrosa, no supimos hacer nada. Se murieron 60.000 personas por inoperancia. ¿Y el Ministro de Salud qué dijo con esto? ¿Qué era peor el dengue? ¿Y qué dijo la otra que vino? Y era amiga de él, que no supo nunca de los vacunatorios, que se vacunó uno, por uno hace tanto quilombo, que se siguen vacunando, que vendieron vacunas. Las vacunas se vendieron. Es un bochorno, ¿eh? Cuando vos escuchás la descripción que hace el babi, es un bochorno. Claro, cuando vos lo ves de afuera, siempre hay que tomar distancia y verlo de afuera, ¿no? Tremendo, tremendo. Esto, ¿sabés qué, Edu? Cuando alguien te dice algo, te hacen un planteo en la vida. Le decís, vamos a interpolar. Yo sé lo hago a mis hijos. Vamos a interpolar. A ver, yo te voy a decir lo mismo a vos que vos me dijiste. A mí, ¿cómo lo tomás? Porque lo que tenemos que empezar a aprender es hacer esto, ¿no? Viajar en un viaje imaginario, y estás hablando con un tipo en Miami o en, no sé, en España, donde sea. Dice, ¿cómo es la Argentina? Bueno, mire, el Ministro de Salud dijo que eran mosquitos, que eran peor los dengue que el COVID. Las vacunas no llegaron nunca. Nos habían prometido 10.000 y no llegaron. La señora que vino después del Ministro de Salud, que renunció bochornosamente, bochornosamente, y un presidente que dijo que lo único que lamentaba era que tuvo que despedir a su amigo, el no útil, lo peor del COVID fue tener que despedir a Ginés con un brindis, la que vino dijo que no había vacunatorios VIP. Entonces, el gringo te va a decir, ¿pero había? No, no solo vacunatorios VIP. Se vacunaron las amantes, las amigas, la secretaria, y las vacunas que sobraron se vendieron. ¿Cómo se vendieron? Sí, un enfermero con la mujer, pero le digo más. No se sabe, no se sabe si rompieron la cadena de frío. O sea que no se sabe con qué inocularon a la gente que pagó 500.000 pesos, 200.000 pesos, no se puede pagar. No, no, entre 20 y 30.000. Bueno, no, en total porque habían vacunado 20 personas. Bueno, 600 lucas con décadas que habían hecho. Pero igual, perdóname, si para vacunarte en el Fernández va toda la prefectura, la Marina, la TACFOR, los Marín, todos siguiendo la vacuna con el frío, los helicópteros, aviones, lanzacohetes, todos siguiendo la ampolla. ¿Y estos dos las tenían en la SIAM 90? No, no, es tremendo. En la cubetera, ¿tenían? Debería que te vacuno. No, es tremendo. No, porque esa gente... La bolsa de rolito y ponían ahí... Esto lo contás. No, 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 es tremendo. No te lo pueden creer. No, no, no. Dice, a ver, cuénteme otra. Digo, ¿quiere que le cuente la de los hígaros? Digo, no, pero esos son más normales porque es una cultura comerse a la gente. Dice, ¿acá matarla? No, también es una cultura. ¿Y cuánto hace que no tienen clases? No sé, un año y medio, dos. Digo, hay gente de 25 años que todavía no sabe leer. Entonces, claro, dice, ¿quién maneja lo de la cultura? Le botás la foto de Varadé. Con mucha vergüenza. Le botás la foto de la cama, de la escucheta. Este es el señor que... Con mucha vergüenza, con el guardapolvo que le cierra abajo los brazos. Es este. Dice, no, pero ustedes están terminados. No, y además a ese norteamericano le decís, ¿sabe qué? Además, este señor que le muestro en la foto, no es profesor. No, no, es helador. Era preceptor del colegio. Es más, si usted lo mira bien, todavía tiene el tintero en el bolsillo. Para cargar los tinteros de los pupitas. Y el norteamericano te pregunta, ¿y qué hace un preceptor? Toma lista. Toma lista. Y este señor es el que maneja la educación en la Argentina. Toda. Y vos sos orgulloso de decir, toda. ¿Los maestros? Sí, toda. Toda. Y este maneja los camiones. Sí, yo. Entonces, realmente, para, para, y le pasa los últimos cuatro años a Alberto, con lo que dijo y se desdijo, dice, pero, ¿no le da vergüenza? Para nada. Tenemos los cuatro climas, luce de leche, somos derecho humano y ojo, ¿eh? Que al dólar lo tenemos pisadito. Claro, 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 tal cual. No, ah, pará, pará, pará. Y como si esto fuera poco, cuando el tipo tiene los ojos como dos huevos fritos que no pueden tener nada, le decís, ¿quieres que le muestre algo de Cristina? Y se va corriendo por Plaza Mayor diciendo, ¡no, no, no, no! Esos somos los argentinos, hermano. Aunque nos parezca mentira, hay que verlo de la verdad. No, es una vergüenza. Por eso, ahora, cuando, antes, cuando viajabas a otro país, te decían, ¿de dónde viene Argentina? Y ahora, con la inmigración, te decían, ¿dónde viene Argentina? ¿De dónde? ¿Qué me dijo, hombre? Porque te da vergüenza, te da vergüenza, pero te da vergüenza, porque le debemos a todo el mundo, somos una merda, mentirosos, chapuceros, y encima sacan a todos a romper. Ah, tengo un video también, les decía que llego, los vendo estos, ¿eh? De la plaza, 120 torredades de piedra. Miren cómo vuelan, miren cómo vuelan. Y imagínense que nos vengan a hacer quilombos los ingleses. Miren el gordo de la vengala, miren, este, este, este. El del mortero, el del mortero. El gordo este te la pone en el medio del portavoz y te lo hunde. No sé lo que es. No, chicos, la verdad, la verdad te digo, aunque no nos guste, somos esto. Es así, nos da vergüenza y somos esto. Nunca pensé que iban a ensuciar tanto la bandera. Pero la más difícil estuvimos vos y yo ayer. Sí, ayer, ayer. Para recibir a nuestro compañero, ¿eh? Sí, muy jodido, muy jodido. A vos te pasó, te vi, a mí cuando se sentó acá no sabía qué decir, cómo arrancar, muy duro. Claro, es cierto, es cierto. Porque se han muerto muchos padres, muchos amigos, muchos compañeros, incluso hasta Jorge. Sí, claro. Pero cuando es un compañero, además, el padre, te duele siete veces más, ocho veces más. Porque lo conocés, tú viste, muy duro ayer, cuando entró, me puse difónico cuando entró Johnny. Y él, pobrecito, con una fuerza, eso es natural. Sí, claro. Con una hombría bárbara tratando de paliar la situación. Tratando de hacer el duelo. O ya se aflojó y ya empezó el periodista de nuevo. Y bueno. Bueno. Chau, Belín. Chau, querido. ¿Querés que te cuente algo? Chau.